A Jorge Barón lo ha exaltado un santo, San Juan Pablo II, quien escuchó su ruego por la paz y siete presidentes de la república en reconocimiento de lo que ha logrado con el Show de las Estrellas. No hay un solo colombiano que haya hecho tanto por sembrar la paz, difundiendo a la vez nuestra música, tradiciones y valores con sano nacionalismo. El Show de las Estrellas es el musical de televisión más antiguo del mundo. Este y Jorge Barón son los mayores generadores de días cívicos y de gigantescas movilizaciones humanas en Colombia han recibido más de 700 condecoraciones, premios, diplomas y galardones, entre ellos todos los que otorgan en Colombia a los personajes importantes y algunos en el exterior. Lo han distinguido tres veces en Nueva York, dos en Miami, una en Buenos Aires, Venezuela, Madrid, Londres y Roma. Ha sido declarado huésped de honor en centenares de pueblos y ciudades donde reconocen su itinerante campaña por la paz durante más de medio siglo. Además de ser el musical más antiguo del mundo, el Show de las Estrellas ostenta otros récords imbatibles. Supera a todas las producciones de televisión del mundo de cualquier género promoviendo la paz semana a semana durante más de medio siglo. Jorge Barón ha recorrido con su programa 110 mil kilómetros internacionalmente y 402 mil en el país, desafiando abismos, transitando trochas, selvas y caminos de herradura y navegando días enteros por el mar, ciénagas, lagunas, riachuelos o ríos caudalosos, en barcos, ferries, lanchas o chalupas o en avionetas, helicópteros y en todo tipo de aviones, hasta en viejos DC-3 y Hércules. En lo que sea, para cumplir su cita con campesinos, estudiantes, empleados y familias de toda condición social que lo esperan desde cuando saben que irá a su pueblo. Para verlo participar en su show, muchos viajan desde sus caceríos, a pie, a caballo, en mula, moto, jeep, camiones o lanchas. Ellos están entre los más de 7 millones 183 mil 160 espectadores presenciales, aparte de los millones de televidentes. Y se arremolinan en plazas, estadios, playas, parqueaderos gigantes, grandes potreros o parques, donde el show de las estrellas instala su tarima. Y gritan las frases que Jorge Barón sembró en el abecedario popular de Colombia. Entusiasmo, agüita para mi gente, la patadita de la buena suerte, este es el momento de la gente, o Colombia vamos por la paz. Para emitir el programa, ha realizado 7.380 horas de producción, transportando 10 grandes camiones aún hasta regiones selváticas más de 40 toneladas de carga, tarimas, gigantes equipos de sonido, cámaras y elementos de producción para divulgar la paz mediante la música. Jorge Barón y su show de las estrellas son un fenómeno único en América y posiblemente en el mundo. Él, como nadie, ha descubierto y estimulado a más de 5.000 artistas con talento musical y ha presentado a las más grandes estrellas nacionales e internacionales. Nadie conoce tanto a Colombia como él, que ha llegado y recorrido con sus artistas, 615 municipios en toda nuestra geografía con sus conciertos que construyen patria. Él propicia verdaderos ríos de gente que sale a recibirlo en ciudades, pueblos y veredas. Y va mucho más allá. Realiza transmisiones internacionales llevando un mensaje colombiano de paz a ciudades como Roma, Londres, Madrid, Nueva York, Ciudad de México, Buenos Aires, Caracas y otras. Policías, soldados, curas, pastores, maestros, estudiantes, autoridades, miembros de la Cruz Roja, la Defensa Civil o los bomberos y de organizaciones sociales, cívicas y comunitarias, esperan paciente el momento culminante en que comience el show de las estrellas. Las emisoras locales transmiten todo el día el suceso del año y describen los desfiles de recibimiento a Jorge Barón en los que participan carros de bomberos, todo tipo de vehículos y carrozas, hablando desde las ventanas y balcones atestadas de gente que lo viven y baten banderas de Colombia, miles de pañuelos o banderas invocando la paz, como él les ha enseñado desde hace 53 años. Muchas personas le han insistido en que se lance a la política, seguros de que lograría una votación millonaria, pero no ha aceptado porque lo suyo no es la política. Jorge Eliezer Barón Ortiz seguirá hablando de paz semana a semana a millones de televidentes y frente a él a miles y miles de personas que en pueblos y ciudades gritarán entusiasmo, agüita para mi gente, la patadita de la buena suerte y este es el momento de la gente. El Madison Square Garden de Nueva York ha sido uno de los escenarios internacionales del show de las estrellas. La inquietud permanente por la innovación y la proyección lo llevaron a marcar un hito, ser el primero en trascender las fronteras nacionales. Jorge Barón y su programa el show de las estrellas son un canto por la paz. A este gran ciudadano colombiano lo conozco hace mucho tiempo, siempre lo ha admirado, siempre ha tenido un corazón muy grande y, como dije al principio, siempre, siempre, no de ahora, ha sido un soldado de la reconciliación, de eso que el país necesita, de saber perdonar y de la paz. Por eso, a nombre de todos los colombianos, le agradezco de todo corazón estos programas, el show de las estrellas y lo que usted hace todos los días es hacer patria. Por eso, muchas gracias Jorge y muchas gracias por haberme dado esta oportunidad, a mí, a mi familia y a ustedes todos, muchas gracias por estar aquí. Presidente, usted que es un abanderado de la paz, quisiera que hoy liderara nuestro clamor colombiano por la paz, ese clamor colombiano que en cerca de 600 municipios ha expresado nuestro pueblo, porque en cada lugar que visita el show de las estrellas lo realizamos. Por favor, la bandera blanca para que el presidente lidere hoy nuestro clamor colombiano por la paz. Y rueda esta que es la canción, es nuestro himno, clamor colombiano por la paz. Y nuestros artistas así cantan hoy, aquí en Manaure, el clamor colombiano por la paz. Basta ya, es tiempo de cambiar, no queremos que más sangre recorra nuestro hogar. Basta ya, basta ya, no podemos continuar recogiendo en nuestra tierra cosechas de maldad. El clamor colombiano por la paz. El clamor colombiano por la paz. Me parece fantástico, algo extraordinario, que es lo mejor que tiene Colombia, el show de las estrellas. Nosotros venimos de la zona y allá, anoche hubo una masacre y esto es alguna paz, una paz. Para nosotros es muy hermoso, o sea, compartir con nosotros, mostrar lo bello que es el Cauca y que todos somos hermanos colombianos y que aquí estamos todos por la paz. Yo creo que Jorge Barón con estas actividades está promulgando por todo el país la paz que tanto necesitamos los colombianos. Hasta la guerrilla acepta los llamados de Jorge Barón a la paz. En medio de la guerra interna que vive Colombia, hay un hombre que con bailes y canciones arranca gritos y lágrimas a los colombianos. Su nombre es Jorge Barón y su mensaje es la paz. El programa ha trascendido el aspecto musical para convertirse en un programa social. De extremo a extremo de la geografía colombiana, Jorge Barón y su show de las estrellas ha trascendido las fronteras continentales. Con su histórica gira por Colombia, el show de las estrellas ha desafiado todos los esquemas televisivos y ha recorrido miles y miles de kilómetros para realizar multitudinarios conciertos, invocando siempre la reconciliación y la convivencia pacífica. 40 toneladas de equipaje que desplazamos por Colombia para realizar la grabación del show de las estrellas. Estamos muy contentos de poder traerles a los colombianos a través de la televisión este espectáculo. El departamento del Baupés se encuentra prácticamente aislado dada su ubicación geográfica. El acceso a esta exótica región de la patria es exclusivamente aéreo. Aquí les contamos cómo fue nuestra aventura para llegar a Mitú. El objetivo es Mitú en el departamento del Baupés. De todas las formas para llegar a esta hermosa región colombiana. Aquí vamos en este momento en un avión carguero que nos brinda la posibilidad de acercarnos a la capital del Baupés. Son varios los vuelos que se desplazan en este momento hacia nuestro destino. En Inidida palpita en el silencio de la cotidianidad el corazón de la selva colombiana. Hasta allí, luego de una travesía sin precedentes para trasladar toda nuestra infraestructura, llegamos con nuestro entusiasmo. Gran parte de su experiencia de vida ha sido plasmada en dos libros. Mis primeros 40 años y Colombia te quiero. Dos obras literarias impregnadas del sentimiento colombianista de un hombre que ha demostrado que no existen sueños imposibles por alcanzar. El libro Mis primeros 40 años condensa la historia de vida de un ibaguereño humilde que paso a paso y obstáculo tras obstáculo logró muchas de sus metas en solo dos décadas. Mientras que Colombia te quiero es un retrato de la Colombia bella y maravillosa que ha descubierto a través de su histórica gira por Colombia. Llegar hasta el territorio insular de nuestra querida Colombia no fue tarea fácil, pero lo logramos. El resultado, una jornada de el show de las estrellas inolvidable. Que colombianos y que orgullosos nos sentimos de nuestra patria en este momento, aquí en el buque ARC Cartagena de Indias de la Armada Nacional. Así ustedes han podido vivir esta aventura en San Andrés, esta aventura del show de las estrellas, esta aventura maravillosa, conociendo a Colombia, conociendo a este país hermoso, mostrándoles a los colombianos esas reservas naturales que tenemos en este país, ese recurso humano estupendo, esta gente linda, esta gente de Colombia. Soportando calores infernales, humedades, tempestades, las más bajas temperaturas, el mensaje del show de las estrellas ha sido protagonista de las más gigantescas concentraciones humanas de las que se tenga noticia en nuestro país. Durante décadas, la zona del Ariari fue centro de hechos violentos que elevarían casi que un estigma a esta hermosa región colombiana. Hasta allí, también llegamos con nuestro mensaje de paz. Un capítulo histórico en los incesantes intentos de pacificación de nuestro país es el protagonizado por San Vicente del Caguán, cuando este municipio fuera el epicentro de la llamada zona de distensión. Hasta allí, también hizo eco nuestro Colombia te quiero. Un mensaje de solidaridad, de cariño para este hermoso pueblo colombiano. Colombia te quiero. Arriba los pañuelos blancos. En esta histórica gira por Colombia, el show de las estrellas ha demostrado que la música sí puede ser un instrumento de paz y de reconciliación. No portamos fusiles, simplemente portamos una chonta, que la chonta significa la protección, el cuidado. Yo quiero un saludo muy especial a toda la gente de corazón, a toda la gente de aquí, el casco urbano de Toribío, que los quiero mucho. Y a toda la gente de Toribío. A ver dónde están los de Toribío. Listo. Esta chonta significa que aquí no queremos guerra. De pronto, a lo lejos, entremezclándose con la algarabía y la felicidad de nuestro público, ráfagas de fusil comenzaron a retumbar en todo el lugar. Aunque no teníamos certeza de dónde provenían, muy pronto logramos determinar que un nuevo enfrentamiento se estaba registrando en la zona rural. Los disparos distantes, pero muy sonoros, lograron inquietarnos en algún instante. Se están sonando, están sonando. Nosotros, tranquilos, siéntase protegido, no se sienta con miedo. Aquí somos más los que queremos la paz. Somos más los que queremos que Toribío y toda la zona norte y toda Colombia salga adelante. Vamos a salir adelante, siempre. Le entrego esta chonta para que la muestra por toda Colombia, para que la muestre por toda Colombia, que Toribío y todos los pueblos indígenas, países, vamos a salir adelante de esta guerra. No queremos la guerra. Basta ya, es tiempo de cambiar. No queremos que más sangre recorra nuestro hogar. El presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en ceremonia privada en la Casa de Nariño, impuso la Cruz de Boyacá a Jorge Barón, en conmemoración de los 35 años de historia de su programadora. Los expresidentes, Alfonso López Miquelsen y Belisario Betancur, grandes personalidades de los medios de comunicación y destacados empresarios del país, se unieron a este homenaje que hoy toda Colombia aplaude por haber logrado condensar en un momento único el sentir de un pueblo que gracias al ingenio y a la entrega de un orgulloso tolimense, encuentra día a día un espacio propio de regocijo en el que el palpitar de la verdadera Colombia se siente con la mayor fuerza. Reciba la Cruz de Boyacá como una demostración de que Colombia sabe honrar a sus mejores hombres. Usted, producto de su propio esfuerzo, del estudio, de la calidad profesional, es un ejemplo para los colombianos. Con el presidente Betancur digo que usted es un ibagreño espontáneo que se hizo colombiano integral y está convertido en uno de los mejores propagandistas de su patria ante propios y extraños. La Cruz de Boyacá, galardón creado hace 185 años por Simón Bolívar, nació con el único propósito de exaltar el valor y la gallardía de los más legendarios hombres de la patria. Fue justamente nuestro libertador y personalidades como el general Santander, los primeros homenajeados con tan alto galardón. Elogiar el trabajo de Jorge Barón es hacer un canto a lo comunitario y participativo. Difícilmente se podrá encontrar en la televisión del mundo otra programadora que haya llevado a las pantallas tantas caras de gente del común. Bellas, inteligentes, que cantan alegres, bailan espontáneas y proclaman su pertenencia incondicional a una patria que se llama Colombia. Doy especiales gracias a Dios por haber permitido que esta vida mía haya encontrado todo su sentido en servir a Colombia. Era una edad, eran unos años, unos 40 años, muy breves para lo que ya Jorge había conseguido. Y lo que había conseguido lo había logrado a pulso, a pulso de su tenacidad, de su capacidad, de su creatividad. Y entonces yo me atreví a calificarlo como un as, como un cabeza de liderazgo de esa creatividad, de los medios publicitarios, del llegar a la gente, del hablarle a la gente su propio lenguaje, que es lo que a Jorge lo ha distinguido a través de su trayectoria. Con su prédica por la convivencia a través de la música popular, Jorge Barón ha recorrido 506.913 kilómetros para llegar a 615 pueblos y ciudades de Colombia y a otras del exterior como Roma, Londres, Madrid, Nueva York, Ciudad de México, Buenos Aires, Caracas y otras donde ha tenido 515.000 espectadores. Roma, la capital italiana. El show de las estrellas se ha convertido en un fenómeno de multitudes que al lugar que llega logra despertar, no solo el entusiasmo y la alegría de su público. El show de las estrellas es hoy sinónimo de Colombia, de patriotismo, de hermandad y fraternidad. La bandera del show de las estrellas es la bandera de la paz, de la integración, la bandera del sentido de pertenencia. El show de las estrellas es una invitación permanente a sentirnos orgullosamente colombianos, a vestir nuestros corazones con el tricolor colombiano y a construir patria desde cualquier lugar del mundo. En Colombia, el show de las estrellas se ha originado desde 615 pueblos y ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Pereira, Armenia, Manizales, Pasto, Bucaramanga, Buenaventura, Cartagena, Santa Marta, Florencia, Ibagué, Neiva, Palmira, Quibdó, Soacha, Tunja, Villavicencio, San Andrés Isla, Abejorral, Ábrego, Abreaquí, Acacías, Andes, Caucasia, Cereté, Anolaima, Chaparral, Charalá, Chía, Chigorodó, Chinácota, Chinchiná, Chinú, Chiquinquirá, Chiriguaná, Choachí, Chocuntá, Ciénaga, Circasia, Cisneros, Cougua, Anserma, Apartadó, Concepción, Copacabana, Barranca Bermeja, Corozal, Cota, Barú, Velalcázar, Belén de Umbría, Bello, Beltrán, Betulia, Bojacá, Bojayá, Bolívar, Buenavista, Búgala Grande, Caicedonia, Arjona, Cajicá, Calamar, Calarcá, Ayapel, El Banco, Calima, Caloto, Campo Alegre, Campo de la Cruz, Candelaria, Caparrapí, Cáquesa, Carepa, Carmen de Apicalá, Carmen de Bolívar, Carmen de Chucurí, Cartago. Jorge Barón ha llegado durante 53 años con el Show de las Estrellas, a millones de televidentes y a miles de espectadores participantes en centenares de pueblos y ciudades y ha presentado más de 6.000 cantantes, músicos y artistas nacionales y extranjeros, entre ellos a Alberto Cortés, Camilo Sesto, Celia Cruz, Cristian Castro, Daniela Romo, Diego Verdaguer, Enrique Iglesias, Gloria Trevi, Jay Balvin, Juan Manuel Serrat, José José, José Luis Perales, Juan Gabriel, Julio Iglesias, Luis Miguel, Maluma, El Grupo Menudo, Paloma San Basilio, Rafael. Fue reconocido por la mesa directiva de la Universidad La Gran Colombia, en cabeza de su rector el doctor José Galar, que le confirió el título de doctor honoris causa en administración de empresas, un reconocimiento a su distinguido desempeño en el difícil mundo empresarial. El mismo Jorge Barón describió como un sueño cumplido el vestir toga y birrete para recibir su anhelado diploma universitario. Estoy sorprendido. Estoy haciendo realidad ese sueño de ser doctor. Todavía no me lo creo. El show de las estrellas ha trascendido su concepto televisivo en un fenómeno de multitudes que ha hecho historia en Colombia y en el mundo. Su gestor, director y artífice ha recorrido el país de punta a punta por puro amor de patria, dejando un eco y marcando un verdadero hito en la historia del entretenimiento. Con mucho entusiasmo el día de hoy, señor Jorge Barón, nosotros le damos nuestra bienvenida a nuestra enorme familia a nivel mundial de Guinness World Records y le decimos que hoy, 22 de junio de 2022, usted es officially amazing, oficialmente asombroso. Felicitaciones. Yo creo que el World Record de los Guinness no es solamente quien ha presentado por más años un programa de televisión que ya de por sí es histórico, sino quien por más años no ha dejado de darlo todo con amor por nuestro país, desde la cultura y desde la televisión. Nos sentimos muy orgullosos de ti, Jorge, y lo digo como presidente de la República, interpretando el sentimiento de todo un país al cual le has dado alegría y al cual le has dado motivación. Yo quiero que este encuentro que se hace aquí en el Salón Bolívar, en la Casa de Nariño, sea también la posibilidad de seguir invitando a más colombianos a que encuentren a través del show de las estrellas ese camino. Son muchos los discos de oro, de platino, que han surgido después de esa bendición artística. Hoy, nuevamente en esta casa, nos sentimos regocijados de que ahora a nivel mundial, y quizás con un récord prácticamente imbatible, siga siendo el mejor de los embajadores de la cultura colombiana desde la televisión. Felicitaciones, querido Jorge, felicitaciones a tu familia.